La información tiene que ver con lo que es el ámbito local, con lo que es el ámbito municipal y con este trabajo que desde la Secretaría de Servicios Públicos se viene llevando adelante en cada uno de los distritos que tiene que ver precisamente con el alteo de las calles, el mantenimiento, el mejorado en algunas ocasiones que viene haciendo el equipo vial de la Municipalidad de la Costa, como hemos visto que han trabajado en San Clemente y a la altura de lo que es la Naval o Galicia o la Segunda Naval, como le quieran llamar, de la terminal y allí lo que es la Avenida Segunda, también lo hemos visto en ese mismo trabajo que se está realizando en Las Toninas y por cierto, ya que hablo de Las Toninas, es muy bueno ese trabajo que ya Google empieza a mostrar en algunas imágenes fotográficas, lo que tiene que ver con la puesta en valor del Frente Marítimo ahí en Las Toninas. Quique, quería preguntarte, porque casualmente ayer un oyente de la radio nos consultaba sobre la calle 58 de Mar del Tuyú, donde él decía el asfalto estaba divino pero lo levantaron todo, ¿a qué se debe? Suponíamos que tenía que ver con alguna obra, ¿no? No, indudablemente que el asfalto no estaba divino, el asfalto no estaba divino, había un chobache y es un trabajo de rebacheo que se está haciendo y no es que tomaron la decisión de reasfaltar, cuando se hace el rebacheo está el asfalto divino en un lado y llegás a un lugar y hay un cráter y se va y se tira asfalto caliente en ese cráter. Bueno, ahora tomaron la determinación de hacer, porque es un programa, aparte que todos los años se hace, de reasfaltado, hay que levantar el asfalto, dejarlo secar, hay mucha gente que se está incluso hasta quejando que por qué tantos días, por ejemplo, la vereda 7 de Las Toninas, la misma 58, la calle 14, por qué tantos días que se levantó el asfalto y no se asfalta, que han quedado los surcos, que han quedado pozos. Bueno, eso tiene una explicación. Una vez que se levanta el asfalto, según te dicen los ingenieros, hay que dejar ventilar el piso. Tuvimos la lluvia en el medio y es por eso que se está tardando tanto en volver a asfaltar. Se hizo el fresado y ahora hay que volver a asfaltar. Tanto sea la 58, la 14, la 26 de Las Toninas, la 44 de Las Toninas, la avenida 7 de Las Toninas, todo lo que son al centro. Bueno, pero qué importante poder saberlo y contarle al vecino lo que él creía que estaba bien, en realidad ahora se está haciendo todo de vuelta porque no estaba en buenas condiciones, ¿no? Claro, no estaba en buenas condiciones la totalidad. Seguramente el vecino está escuchando y dice, pero yo pasé y había una cuadra que está... Y sí, pero cuando se hace el fresado, se hace el fresado completo. Se levanta todo, se deja ventilar, como te dicen los ingenieros, y después se vuelve a hacer el asfalto en caliente de nuevo por la durabilidad. Porque si no después, dentro de un año, tenés la crítica de, ah, para el caribe ya se rompió todo. Sí, porque más de una ocasión ha pasado de que se hizo el fresado, que es levantar el asfalto y retirar el asfalto a la semana, y al año ya está todo marcado de vuelta o todo rajado, ¿no? Más allá de que también tenemos una legislación que no es respetada puntualmente por las empresas, por las empresas grandes, por los corraloneros que tienen los corralones adentro de los pueblos y que meten los camiones con demasiada cantidad de toneladas por distintas calles, cargados, y que alguien me estará escuchando y diciendo, ¿y cómo quieren que lo entre? Es verdad, es verdad, como no somos una zona industrial, no tenemos playones de estacionamiento de camiones como si lo tiene, por ejemplo, Dolores, por citar Madariaga, por citar alguno de los lugares. Entonces, nosotros como no somos una zona industrial, no lo tenemos, no somos un municipio industrial, por eso no tenemos parques industriales. Entonces, los camiones ingresan a algunos corralones, a los mismos depósitos mayoristas de mercadería, más allá de que algunos ya se han empezado a poner en las colectoras, o por ejemplo, en la calle 17, bueno, pero eso también contribuye a que los asfaltos duren menos, ¿no? Claro, por supuesto. Y además, esto del alto tránsito que estamos teniendo en nuestros pueblitos, que alguna vez fueron de poca gente, y hoy, ayer casualmente hablaba con el chofer del colectivo Azul, me decía, nunca llevé tanta gente como este año. No, claro, nosotros tenemos, primero tenemos un asomo, un nacimiento de aproximadamente 1.300, entre 1.100 y 1.300 chicos por año nacen en el Partido de la Costa, y si nacen 1.300 chicos, por lo menos los primeros años, la mayoría se queda acá. Sí, claro. Y también una criatura como Juana Cardoso, que tiene unos días, o mi nieta que tiene cuatro años, es una persona más, es un habitante más, es un espacio más en todos los índices que se ocupa. Y después, no te olvides, vos como yo, que somos nativos de acá, que nosotros tenemos un aparcamiento de gente en verano, que se queda, mirá, recién vengo de estar hablando con una familia acá en Santa Terecita, que me dice, nosotros vinimos acá de vacaciones, como mucha gente. Vos fíjate que, por ejemplo, los padres de Cristian Cardoso, a la costa vinieron de vacaciones. Claro. Y después se erradicaron y, en el caso de Cristian, nació acá. O sea, como eso, las historias se siguen repitiendo. Vinieron de vacaciones o vinieron por un trabajo, conocieron a un costero, conocieron a una costera, se casaron, se quedaron. Esta gente me decía, nosotros vinimos de vacaciones y nos enamoramos del lugar. Y todos los vecinos nos decían, esto no es la realidad. La realidad es de mayo en adelante. Somos Radio Noticias.